No van a creerlo, pero Roblox apareció en la noticia. Una madre dice que el personaje de su hija de 7 años fue violada en el videojuego infantil Roblox. Es un problema sorprendente como... Y ahí está una foto de la niña que estaba ahí jugando y... Ya saben, haciendo cosas con ese pelotocito. Aquí vamos a leer más. Amber Pettersen, él estaba leyendo un libro a su hija de 7 años la semana pasada. Estaba jugando Roblox en su iPad. Al mismo tiempo, es un juego para niños multijugados donde los jugadores construyen personajes y mundos no muy diferentes de Minecraft. Tienen 64 millones de jugadores. En un momento dado, la hija de Pettersen. O sea, ¿qué tiene que ver un juego con eso? El pelotocino era un hacker, ¿ok? El pelotocino era un hacker. Y ya saben, estos hacks de Roblox. Y... ¿Qué tiene que ver un juego con esto? O sea, eh... Esto ni que fuera la vida real. Eh... Ni que fuera la vida real. A ver, voy a buscar estas mismas noticias de Roblox. Ahí apareció muchas noticias sobre esta niña y otras que yo no sé cuáles eran. Yo no sé cuáles eran esas noticias. A ver... Aquí hay otra de las noticias que dicen que fue violada. Aquí... ¿Y qué tiene que ver un videojuego que le hayan violado? Es un videojuego. Ni que fuera la vida real, ¿verdad, Vianney? Claro. Este es un simple juego. Pues bueno, chicos, estoy... Hoy estoy muy feliz y contento porque tengo 25 Roblox. Antes ya yo no tenía porque era muy pobre y ahora ya tengo 25 Roblox. Muchas gracias a quien me lo dio. Y bueno, recuerden suscribirse al canal. Que, por cierto, casi llegamos a los 2.000 suscriptores. Llegamos a los 2.000 suscriptores. Así que suscríbanse todo el mundo al canal. Llevamos 1.931 suscriptores. Y bueno... Eso es increíble. Roblox en la noticia de una niña. El que hizo esta denuncia significa que la madre es muy tonta. Ya que... Ya que el videojuego... Obvio que le están violando en un videojuego y no... Ni que fuera en la vida real, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Adiós.